Juan Sebastián, estrella... Buen día. Divo, superestar de este programa. ¿Cómo va, Gutiérrez? Sí, mire. Tranquilo. Camisa nueva. Me parece bien. Manso y carretilludo. Sí, estoy como fresa y chocolate. Como fresa y chocolate. Sí, porque estuvimos hace unos 15 días en la conferencia de prensa del lanzamiento de la segunda temporada de esta serie que hace Movie City. ¿Este actor es cubano? Cubano. Cubano. Jorge Perugorría. Oye, Chego. Es verdad. Gran actor cubano. Principalmente destacado en el cine cubano. Bueno, además se ha hecho mucho en México, en muchos lugares. Pero es el protagónico junto a nuestra querida amiga Natalia Oreiro de esta serie Lynch que se está dando por Movie City que se grabó la primera temporada. ¿Y cuál es el tema? La película la ministro mucho, ¿no? Pero ¿cuál es el tema central de la película? ¿De fresa y chocolate? Ah, no me acuerdo. ¿Contás vos? ¿Vos cómo me podés contar? No, no, no. ¿Alguien puede contar? Ah, no. Pero sí voy a contar de Lynch. Ah, bueno, dale. Lynch es de la serie. La serie que se está dando ahora, que se está grabando en la República Argentina. La segunda etapa. ¿Yo te conté lo de la serie los otros días? Claro. Bueno, Lynch es la historia de la gente que paga para morirse, para desaparecerse. Hay unos que dicen que pagan por amor, otros pagan por cosas. Hay gente que paga para desaparecer del mapa. Entonces, ellos tienen una funeraria. No muere. No, son muertes todas programadas, digamos, porque son los años de una funeraria los Lynch. Es como el cuento tuyo, más o menos, aquel de que se equivocaban de muertos en San José, ¿verdad? Bueno, anda por ahí. Delfinado. Delfinado. Y así, ha tenido un éxito de loco. Si la segunda etapa se está grabando en la República de la Tierra de la Señora Fernández. Y bueno, estuvimos en el lanzamiento. Estaba toda la prensa latinoamericana. La verdad que es brutal. Y tuvimos en el lanzamiento con Jorge Perugorría. Está Christian Meyer, el galán peruano. Está Raúl Taibo. Bueno, un gran elenco. Protagonizada por la actriz uruguaya Natalia Oreiro. Con la que hablaste también, ¿no? Con Natalia, que ya la compartimos la semana pasada. Seguro que dijo cosas muy importantes. Muy buena onda, Natalia, ¿no? Natalia es divina. Natalia es divina. Para mí es lo más grande. ¿Qué es Natalia? Sí, la última frase que dijo... Para mí lo más grande es Natalia Oreiro. Sí, la última frase que dijo... Y lo vuelvo a repetir acá. Cállate. ¿Por qué no te lo dejaste? ¿Qué es? ¿Querés decirlo acá, mano? Lo más grande es Natalia Oreiro. Que me lo vengan a decir. Ya es lo último frase que dijo. Agarraste el acento al cubano, ¿viste? Cállate, lo más grande es Peñarol. La última... Me voy a comprar un palco en el estadio. Bueno, un palco en el... Comprate dos. Te vas a comprar un palco. Sí, se va a llamar campeones del siglo. Estadio de Peñarol. ¿Está bien? Voy a comprar... ¿Ya he contado en un palco? Un derivado de la gallina y medio. ¿Un de medio? Sí. Vamos a mirar. Pero vas a dar incómodas cuotas. Lo último me dijo Natalia Oreiro. Y yo me dijo, anda. Y le va bien con eso. Le va muy bien. Sí, no. Gracias a la gente de Mubisity, de Santiago. Que la verdad que es brutal como me trataron. Nada. Y vamos a llevar al... ¿Vemos al actor o no vemos al actor? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Sí, un personaje tremendo. Realmente, fíjate que es uno de los personajes más complejos que yo he tenido que hacer. Es la primera vez que hacía televisión, pero sin embargo me tocó acá una de las cosas bien interesantes. Un proyecto bien interesante. Realmente, Lynch me encanta. Me encantan las historias. Me parecen muy originales. Me parecen historias inteligentes, con personajes complejos, como te digo, con muchos matices. Pero esa evolución de Lynch, de ser un hombre, un funerario ordinario, un hombre común, gris, prácticamente. Y cómo la propia vida lo va transformando, ¿no? Cómo es arrastrado por Isabel a meterse en este negocio de fingir las muertes. Y cómo se va transformando, se va transformando. Y las propias experiencias se van metiendo cada vez más en un camino sin salida. Hasta que empieza él, por sí solo, que es lo que estamos ahora trabajando en esta nueva temporada, a tomar decisiones. O sea, esa experiencia de la primera temporada que terminaba en prisión, esa experiencia de la cárcel, ya termina completamente cambiándole la cabeza, ¿no? Y a partir de ahora van a ver un Lynch más sordido, más oscuro, metido cada vez en un mundo más fuerte. Como actor, cuando ves la serie de afuera, ¿qué te pasa? No, realmente estamos muy contentos, ¿no? Por la calidad de la serie, la factura, por el hecho de un elenco tan importante, ¿no? De actores prácticamente emblemáticos de cada uno de nuestros países. Y realmente, pues, estamos felices de que MubiCity apueste por hacer un producto así de calidad. Porque normalmente nuestra televisión siempre, por temas de recursos y por temas que subestiman a veces, hasta el propio espectador latinoamericano, siempre producen cosas de muy baja calidad. Entonces, que MubiCity haya apostado para hacer lo que se viene haciendo en Estados Unidos hace rato, ya en otros lugares, ¿no? Que es hacer, volcar talento a la televisión de cine, directores, actores, todo, y hacer cosas de calidad. O sea, intentar hacer un poco de arte, ¿no? En la televisión. Estamos demasiado lejos en eso de darle segundas oportunidades a las personas. Bueno, más o menos le encontramos la vuelta a la película. Estábamos hablando que es la historia de un amor gay, ¿no? Ahí está. No, pero bueno, pero es un actorazo. Bueno, y él era el protagonista de esa ficción y que ahora está encabezando. Que una cosa de las que hablábamos, que hablábamos con toda la gente de ahí, es que lo bueno es que además hay una integración cultural latinoamericana, como dice Chávez, la integración latinoamericana, pero es que hay actores de todos los países. Y eso está bueno. La salida para la producción audiovisual en países subdesarrollados es poder unirse, ligarse. La vuelta que se le está tratando de encontrar, incluso de acá, del canal, tratar de levantar producciones. Bueno, una vez me han traído del extranjero, por ejemplo, claro. ¿De México? México. Mexicano. Pues andarle. Pues no te rasques. Se ve que tenía familia en Cuba también, el mexicano. No, yo tengo un problema con los tonos. Tengo un problema con los tonos. ¿Con el ozono? Con los tonos. Ah, porque el ozono tiene agujeros. Porque yo he viajado mucho. Mientras Juan... Entonces, el problema de los tonos es el agujero negro. Sí, por eso. Antes de arrancar y antes de que Juan se encuentre en su tono correcto, vamos a dar la segunda parte. Por favor. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo encuentro un sitio como este. Que uno nunca encuentra lo que quiere. Has hecho, bueno, cine a patada. Había hablado de que tu primera vez por Buenos Aires. Y esa cosa, hablamos con Arairo de la integración de los actores y de la cosa latinoamericana. Sí, eso, bueno, eso ya lo vivimos en la vida real, todos, ¿no? Cada vez estamos más conectados entre países. Cada vez estamos más conectados por internet, por los medios, por todo. Cada vez estamos, pues, ya tenemos no sé cuántos canales en cada uno de nuestros países. Empezamos a consumir productos de todos los países. O sea, cada vez la interacción, la conexión es mayor. Ese sueño, por otro lado, político de una Latinoamérica unida, ¿no? Pues también, o sea, todo eso apunta a algo global, ¿no? Una idea más global de nuestras propias vidas. Y empezar a hacer productos que de alguna manera tengan ese sello, ¿no? De que no somos un país, sino somos muchos países que hacemos un gran país, que es Latinoamérica. Pues yo creo que como esta serie apunta a eso, yo creo que es fantástico. ¿Cómo se declara, señor Lynch? Culpable. ¿Cómo ves la diferencia en trabajar en una serie y en el cine? Bueno, realmente, acá estamos haciendo esto como si estuviéramos haciendo una película, pero con menos tiempo. Solamente esa es la diferencia, ¿no? Que tenemos que trabajar un poco más duro, porque los tiempos de la televisión no son como los tiempos del cine, ¿no? Que se puede hacer una hora y media de película o dos horas en dos meses. Aquí tenemos que hacer una hora de capítulo en una semana. O sea, que los tiempos son diferentes. Si el trabajo se hace más duro, porque se pretende hacer con la calidad, como si estuviéramos haciendo cine. O sea, la fotografía, la factura de la serie es totalmente de primer nivel, es como si estuviéramos haciendo una película. Y por otro lado, las propias historias tratan de ser historias complejas, interesantes, inteligentes. Y yo creo que, bueno, estamos todos muy contentos, ¿no? En tratar de hacer algo, o sea, un producto así de esta calidad. Como actor, ¿cómo seleccionas un guión? ¿Qué te tiene que atrapar de la historia? Sí, bueno, eso de seleccionar los proyectos en los que uno se mete a veces es diferente. A veces te puede motivar un personaje, a veces te puede motivar una historia, a veces te motiva un director. Te llama un director y dice, ni me diga lo que quieras que yo haga. Trabajar contigo para mí es un honor. O sea, que hay siempre cosas diferentes que te motivan a meterte en un proyecto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, Juanche. Esa es la pregunta. ¿Por qué te va? La pregunta de Petro es importante. ¿Cuándo se va a venir y dónde? ¿Sabés cuál se va? Todavía no la vamos a estrenar, la vamos a estrenar más adelante. Creo que más o menos en marzo estaremos estrenando. Pero, yes, yes, en marzo en Movie City podrán ver esta segunda etapa de Lynch. ¿Te hizo más el desayuno, Juanche? No. ¿Qué? Bueno, vamos a ver, estamos escuchando ya. No, no, por marzo, no sé, porque no estoy trabajando en la producción de Lynch. ¿Qué querés? No estoy trabajando ahí. Si estoy trabajando ahí, te digo, tres de la mañana. Pero no lo sé. Supongo que, bueno, se están grabando dentro de dos o tres meses cuando se termine de editar. ¿Qué querés que te diga, Petro? Se encendió la luz y el teatro está lleno. Tenemos que ir a la tanda, ¿te quiere ir cantando? A ver, la paja en el ojo ajeno, bien, a criticar, para eso somos buenos, señalar y juzgar, la paja en el ojo ajeno, mírate un poco. No disfrutes a pleno, deshaciendo y pinchando, la paja en el ojo ajeno. Y del árbol caído, saca leña querido, porque habrán de prenderse, disfrutar y lamerse. Me dicen que estoy gordo, se droga es un timbero, porque solo interesa la paja en el ojo ajeno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, bien, muy bien, fácil, bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La música, una onda, segunda guerra mundial. Vamos a ver, vamos a ver. ¿O no? Si no te fijas tanto, en la paja en el ojo ajeno. Habla de eso, de vivir con el ojo ajeno. Déjame de joder, trágate ese veneno. No te preocupes más, por la paja en el ojo ajeno. Bueno, chao, ahora sí, nos vamos a la tanda. Hoy estamos aquí. Este espacio fue una presentación de Paganini Rossi.